Un canto a Jalisco, buscando estrellas Le has dado vida a mis mejores fantasías Son tus ojos los dulceros, que iluminan mi esperanza Y esa boca que derrama maravilla Es jardín en primavera, manantial que no se acaba Si es por ti que de alegrías va inundándose mi vida Hay amor en donde estés, te seguiré Dale un beso al viento para que me traiga El calor de tus abrazos si te quedes en mi piel Dale un beso al viento para que me traiga El perfume de tus labios Si te extraño en la distancia Son las noches junto a ti, canto de estrellas Es la dicha de mirarte, de beberte poco a poco Hay amor, hay por favor nunca te vayas Que si ya no puedo verte, para que quiero un mañana Si es por ti que de alegrías va inundándose mi vida Hay amor en donde estés, te seguiré Dale un beso al viento para que me traiga El calor de tus abrazos si te quedes en mi piel Dale un beso al viento para que me traiga El perfume de tus labios si te extraño en la distancia Dale un beso al viento para que me traiga El calor de tus abrazos si te quedes en mi piel Dale un beso al viento para que me traiga El perfume de tus labios si te extraño en la distancia Un canto a Jalisco buscando estrellas